¿Cómo te has sentido en Repsamen? ¿Y a qué se debe tu regreso? Bueno, me sentí muy bien en la cancha, un poco cansado por la falta de actividad. Pero mi regreso se debe a que traía el huesanito guardado desde hace un buen tiempo y se me dio la oportunidad y aquí estamos para echarle todo. ¿A qué se debió tu retiro? Un poco de recelo porque en el barrio, pues somos equipo de barrio, no había gente del barrio propiamente. Entonces vi que se lesionó un compañero mío y dije no, no quiero estar en esa situación. Pero bueno, no debo pensar así. Entonces estamos para echarle todo. Repsamen para la liguilla. Fuerte, a este nivel yo creo que vamos a ser unos protagonistas.